Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días, el hombre, el hombre, la máxima creación de Dios. Dicen que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Desafortunadamente, ya en vida, el hombre se aparta de esa idea, de esa semejanza con Dios. ¿Por qué? He ahí una buena pregunta. Díjenme decirles que, de todos los animales de la creación, el hombre, nosotros, somos los únicos que bebemos sin tener sed. Somos los únicos que comemos sin tener hambre, y somos los únicos que hablamos sin tener nada que decir. He ahí, amigas, amigos, una de las grandes curiosidades en la vida de nosotros los humanos. Nos hemos apartado de esa semejanza a Dios. Dios es omnipotente. Dios es toda sabiduría. Y nosotros, sus hijos, continuamente caemos en esos errores de apartarnos de los lineamientos que el Todopoderoso nos insáculó. Y cuántas y cuántas ocasiones agarramos el vaso con agua, el vaso con refresco, el vaso con vino, y sin tener sed, nos lo tomamos. Comemos también, sin tener hambre, por el solo hecho, por el solo placer de masticar algo. ¿Y qué decir, qué decir de cuando nos soltamos como pericos, hablando, hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, nomás por hablar, como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Pero espero, espero que esta reflexión haya sido de su agrado.